¿Qué pasa con el proceso de planeación? Este es un operativo lanzado por un cuerpo especial del ejército, el llamado GAIN, que venía buscando a este hombre, Uribe Guzmán, desde hace varios meses, y que lo lanzó sin pedir autorización de los mandos superiores. Básicamente esa es la versión, pero esa versión yo creo que tiene varios huecos. Una es que parece un tanto inverosímil que con un plan con ese perfil en Culiacán no se solicitará algún tipo de autorización. Es cierto que este tipo de cuerpos especiales operan con cierto grado de autonomía frente a la estructura territorial del ejército. van, llegan a una zona, operan con muchísima discreción y no necesariamente le avisan al jefe de la zona militar. Pero eso no obsta para que sigan teniendo que reportar a sus superiores en la Ciudad de México, y particularmente al general secretario. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que hay un detalle que yo creo que ha pasado desapercibido, pero que me parece que es importante, que no solo participa el GAIN, participa elementos, participan elementos a la novena zona militar. Eso, y ese personal sale de la base militar para ir al operativo a las dos de la tarde, y eso implica que otras áreas del ejército conocieron del operativo al menos antes de las dos de la tarde. ¿Sospechas tú, Alejandro Ope? ¿Sospechas tú que pudo haber habido algún tipo de filtración? No necesariamente. No necesariamente. Yo creo que en una ciudad como Culiacán puede haber, hay muchos halcones, ¿no? Hay el grupo criminal que hay allí, pero mira, el cárcel de Sinaloa tiene una amplia presencia y tiene muchas redes de informantes. Entonces, mira, hay un movimiento de tropas importante hacia la zona donde vive, donde él dijo esto a poco más, pero probablemente haya llamado la atención, ¿no? Pero bueno, habría que indagar. Ahora, hemos estado leyendo con mucho detenimiento todo lo que has comentado en tu columna Plata o Plomo del periódico El Universal. ¿Tú crees que hubo, es decir, cuáles son las preguntas, porque tú te haces esa pregunta recientemente, las preguntas sin respuesta del informe Culiacán, ¿cuáles son, luego de todo lo que se nos ha informado públicamente a través de la presidencia de la República y los secretarios involucrados en el Gabinete de Seguridad Nacional, cuáles son las preguntas que a tu parecer continúan sin respuesta? Mira, yo creo que son al menos tres, ¿no? Una es cuál es el rol de los gestorrienses. Yo sé que la embajada ya se debe desmentir la participación, pero cuál trabajo es suponer que no hayan estado en comunicación, puesto que se ha tratado de un orden de aprehensión con fines de extradición. Un segundo punto es, de nuevo, la respuesta. ¿Qué le explica una respuesta tan rápida? Tercero, de parte del grupo criminal, tercero, cómo sea la negociación o cómo sea el contacto entre la autoridad y este grupo criminal para lograr lo que parece como un intercambio de redes, ¿no? Es decir, a Ovidio Guzmán por los militares retenidos y por el cese, digamos, de las hostilidades, ¿no? Eso todavía no sabemos qué sucedió. La versión oficial es que simplemente nos faltaron, ¿no? A la espera, con la expectativa de que el grupo criminal recicló cara, ¿no? Y cuarto, y bueno, por último, yo creo que lo más importante de todo es qué supo y cuándo supo el presidente de la República, ¿no? Eso yo creo que todavía está en toda esta discusión, ¿no? Por lo menos, digo, han tratado, digo, la estrategia del gobierno ha tratado, ha sido de distanciar el presidente lo más posible de la decisión, lo más posible del operativo, y tratar de dar la responsabilidad a personal estrictamente de campo, ¿no? ¿Es lo más grave que le ha pasado en lo que va del gobierno al presidente López Obrador? Yo creo que sí, yo creo que sí es un punto de quiebre, al menos en dos sentidos, ¿no? Por una parte, pues yo creo que sí tensa la relación con el aparato de seguridad, particularmente con las fuerzas armadas, ¿no? El discurso del general Gaitán, que pronunció hace unos días, el exsecretario de la Defensa, pues es tal vez una señal del malestar que haya caído o del mal sabor de boca que dejó este operativo en las fuerzas armadas. Y el segundo, por primera vez, Jorge, en lo que va de la administración, el gobierno perdió control de la agenda informativa, ¿no? Y tensó, como vimos ayer sobre todo, la relación con los medios de comunicación, ¿no? Eso yo creo que sí marca un antes y un después, ¿no? Y sí le da a este evento una relevancia, más allá, digamos, de lo ocurrido, de las implicaciones de seguridad. ¿Te pareció excesiva la reacción presidencial de enojo frente a los medios de comunicación cuestionando los hechos? Yo creo que sí, yo creo que eso sí ya es una opción de consenso, yo creo que debió mantenerse un poco más sereno. Pero, y sobre todo, digamos, el problema no ha sido de los medios de comunicación, el problema es que la información que ha surgido es surgiendo, es parcial, confusa, contradictoria por momentos. No, la versión oficial ha tardado mucho, digamos, en formarse, ¿no? Y de nuevo, como hablábamos hace un momento, esto existe en dudas, ¿no? ¿Consideras tú que esta declaración que hizo pública en el periódico La Jornada, el general Gaitán, que fue subsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Felipe Calderón, estaría de alguna manera revelando la inconformidad que tienen en este momento los militares, los soldados mexicanos? No, 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 no. Es un monolito, no hay posiciones diversas en su interior. Yo me imagino que se debe malestar en algunos sectores y que eso tal vez se debe reflejar en el discurso. Hasta a dónde llega y cuál es el alcance de ese malestar no lo sabemos, pero yo creo que sí, sí sintieron lo de Culiacán, por ejemplo, una radio institucional, ¿no?, en serio y lo toparon porque se amenazaron a su familia, ¿no? Eso yo creo que sí le da un peso muy importante a lo que ocurrió. ¿No faltará quien diga, Alejandro Ope, que se está incubando el huevo de la serpiente con los militares? Bueno, no sé. Lo que yo creo que esto ofrece una oportunidad para revisar la política de seguridad, ofrece una oportunidad para revisar los mecanismos de coordinación del Ministerio de Seguridad, ofrece una oportunidad para replantear estrategias e incluso tal vez repensar la composición del gabinete. Pero bueno, eso ya será algo que decidirá el presidente de la Ope. Pues te agradezco mucho, Alejandro Ope, como siempre, la oportunidad de escucharte. ¡Gracias!